A mediados del mes de abril, una reconocida periodista de espectáculos se integró al equipo de hoy, producido por Magda Rodríguez, pero su estancia fue muy breve, pues corrió el rumor de que Galilea Montijo y Andrea Legarreta estaban inconformes con la participación de la nueva conductora. La molestia era tan evidente que, incluso, en una emisión del programa mientras se llevaba a cabo la sección La Nota que anota, Galilea y Andrea ignoraron por completo a Verónica Bastos, días después de esto no volvió a aparecer en el matutino. A tres meses del incómodo momento, Verónica Bastos decidió dejar por completo Televisa para entrar por la puerta grande a una nueva empresa. Telemundo le dio la bienvenida a Verónica Bastos como la nueva integrante de Suelta la sopa a través de sus redes sociales. Confirmado, acompáñanos a darle la bienvenida a Verónica, excelente y reconocida periodista de espectáculos, que se suma a nuestra familia de SLS a partir de este lunes. La conductora también hizo uso de sus redes sociales para anunciar este momento en su carrera a través de un mensaje que acompañó con un vídeo, en el que junto con la producción de Suelta la sopa, anunciaba su ingreso al programa. Será este lunes cuando Verónica Bastos inicie como parte de la familia Telemundo, después de su polémica salida de Televisa. La periodista, originaria de Costa Rica, perteneció a Televisa durante muchos años y colaboró junto a grandes figuras del espectáculo como Pepillo Origel y Fabián Lavalle. En su trayectoria, ha viajado por el mundo para dar cobertura a importantes eventos como los premios Oscar, Viña del Mar, Festival de Canes, Festival de Río Janeiro y The Rock en Río, entre otros. ¡Suscríbete al canal!